La muerte de un Rakshasa Mate Ugu DM, ¿cómo dirigirías el proceso de la muerte de un Rakshasa hasta su resurrección? Bueno, supongamos que recibe el último golpe, ¿no? Si es el último golpe del combate y muere y algún jugador está jugando este Rakshasa Tal vez le daría la posibilidad de tener algunas últimas palabras Pero lo que sí haría es una escena muy visual de cómo recibe el último golpe y tal vez cae hasta su muerte Lo que sigue es también otra cinemática que va a depender del setting Por ejemplo, el setting nórdico que estuve usando el año pasado Uno de mis jugadores murió y lo revivieron Y lo que le describí fue como él caminaba por el Yggdrasil hacia las puertas del Vanjala Porque había muerto en combate, había muerto de manera gloriosa Enfrente de un enemigo muy poderoso Y le describí esto Como él estaba entrando a las puertas del Vanjala Y justo antes de entrarlo, lo revivieron Y bueno, toda esta gloria de Vanjala Que estuvo al alcance de su mano Se le negó Así que tuvo que lidiar con eso el personaje un ratito Así que serían unas pequeñas series de cinemáticas En las que depende el setting Algo por el estilo No daría mucho detalle en cuanto A la cinemática del personaje muerto En el más allá Porque está bueno mantenerlo en el misterio Y que haya pocos datos Y que el personaje si vuelve y le preguntan Tenga que complicarse para describirlo Por otro lado el Rakshasa es un demonio Así que tal vez sea más interesante la cinemática Del infierno Sí, sería más interesante Andrés Medina Balboa Siempre he sido jugador de rol Pero este confinamiento Pero este confinamiento quiero incluir a mis hermanos Y ser DM Pero no sé por dónde empezar ¿Qué aconsejas? Bien Como siempre primero tenés los videos que hicimos Para dar consejos sobre juegos de rol Y Una buena idea es que si vos sos un jugador De mucho tiempo O de la cantidad de tiempo que quieras Y querés incluir a alguien en tus juegos Vos ya tenés historias conocidas Así que podés agarrar O parte de la historia O directamente toda la aventura que jugaste Y dirigirla vos Y ver hacia dónde va Porque capaz que Encontrás un camino nuevo O los jugadores quieren ir para otro lado Y como que vos ya tenés La experiencia de haber visto un DM Dirigir eso Y es una buena base para seguir dirigiéndolo Hay un consejo de escritor Era que Agarrá un texto Que ya esté escrito Y anda copiando Hasta que vos puedas seguir Lo que estás escribiendo solo Digamos Sin seguir leyendo Y de repente todo Desde una parte en adelante Es todo contenido original Así que Suena Suena una buena Yo les recomiendo Una buena idea Para Para empezar Agarrá la base que vos tenés De alguien De alguien que haya dirigido Por ejemplo Que se yo Su aventura era Unos bandidos robaron una carreta Y se escondieron en la cueva En el bosque Tal vez cuando vos jugaste Los vampiros se habían robado Una corona De una familia real Y estaban en la cueva En el bosque Junto con Otros comerciantes Y había tenido Una pelea Pero por ahí Cuando tus jugadores Tus hermanos En este caso Lleguen a la cueva Se dan cuenta Que adentro hay un laberinto Y los ladrones Se escondieron ahí Entonces Los empezaron a perseguir Por el laberinto Y de repente Puedes usar el minotauro Del laberinto Y que aparezca medio de la nada Y tengo que pelear O escapar Pero Ves El inicio es el mismo Los ladrones robaron una carreta Y de ahí Puedes ir para donde quieras Michael Isaia Humana Hernández Se me presenta La siguiente situación Bien Yo soy el narrador De una mesa Terminamos la campaña Y los jugadores Invitaron gente Ahora tengo ocho jugadores En la mesa ¿Alguna recomendación? Bien Esta es una pregunta Que se hace seguida ¿Qué pasa cuando Se crece la mesa? Lo que les recomiendo yo es Estalezcan un límite Ustedes Para ustedes Digamos Cinco jugadores Cuatro jugadores El número que sea Y ofrezcanle a esta mesa De ocho personas La posibilidad de dividirla en dos Y acá pueden surgir varias cosas Pueden surgir dos aventuras diferentes Y te las dirigís a dos grupos O Tenés la posibilidad De dirigir la misma historia A los dos grupos Y que en algún punto Se conecten Y hacer un crossover Y ahí ver Tal vez se maten Probablemente se maten Porque los jugadores Quieren ir a pegar O tal vez trabajen en conjunto Algo puede pasar Suena una historia interesante Es una buena manera De jugar Y Y también es una buena manera De reunir mucha gente En un lugar Para hacer un festejo Algo por el estilo Pero empezá Vos sabiendo Cuál es tu límite de jugadores El mío es Cinco Por ejemplo Cinco jugadores y yo Hola Lucas Chiafino Espero haberlo hecho bien Hola DM Estoy dirigiendo una campaña medieval Dirigido por una dictadura Planeé Todas las rutas de comercio Las rivalidades Entre los nobles Y demás Un jugador me plantea Que quiere un juego Más político Y comercial Pero su personaje No está relacionado A lo más mínimo Bueno Antes de entrar Al detalle Del juego Ya el interés Del jugador Es súper importante Bueno Él quiere esto Vos ya tenés rutas comerciales Y si hay comercio Y política Y hay negociación Así que Tenés una buena base Para hacer una campaña De ese estilo Aprovechá Que esté interesado en esto No importa que su personaje No tenga Ningún tipo de habilidades Que se yo Tazación Negocios Manipulación Lo que sea Ponerle desafíos De este estilo Que consiga Que alguna de sus misiones Sea Darle una caja De recursos Lo que sea Ponerle gemas Que valen Ellos 100 de oro Y él tenga que tratar De sacarle El máximo jugo posible O 200 monedas 300 monedas 150 o algo Por el estilo Y que él tenga Que ir ofreciéndola Tal vez haga una subasta Como que Dale a él La posibilidad De Generar situaciones También Y Y cada vez Que te vengan Con algo así Que un jugador Te diga Me gustaría Que pase algo De esta manera O quiero un juego Más apuntado A este lado Tómalo Porque es súper válido Es súper válido Eso Porque ya sabes Qué quiere tu jugador Y saber qué quiere tus jugadores Es muy importante Te facilita todo el resto De la preparación De los juegos Luis Jonathan Arisa Acosta Leo Tengo una cuestión En mi mesa Resulta que tengo una cuestión Resulta Perdón Me perdí de bien Resulta que mis jugadores Hicieron un desmadre Y profanaron un río subterráneo Que alimenta las tierras de la ciudad Y una gran cantidad de río Bien Al ver de la ciudad Ellos se alojaron En una cueva Y el mago Se coloca A hacer Ítems mágicos Que transcurrirán Nueve meses Para hacerlo Adicionales Dejaron un azote A cata Que un azote A cata Se expandiera ¿Tienes un consejo Para poder hacer bien La transición de tiempo Y las consecuencias? Organizar el desastre Suena Suena Medio ambivo Pero Se profanó el río El río va A Generar Consecuencias Para la tierra Y para la gran ciudad Que van a pasar Por un periodo De De Miedo O lo que sea Hasta que puedan recuperarse O hasta que pueden Contener la situación Una vez que contienen la situación Probablemente lo que hagan es Averiguar por qué sucedió esto Y ahí van a trabajar Hacia atrás Si llegan a descubrirlos Sea el tiempo que sea Por ejemplo Dos o tres meses A eso me refiero Con ordenar el desastre Dale Una temporalidad A cada uno De estos segmentos Para saber Cuando los van a ir a buscar Estás re charratando Entonces Supongamos Que a los tres meses Ya la ciudad Y todo está En situación de contención Ya pudieron Resolver esto que pasó Pero los jugadores Siguen en la cueva Creando objetos mágicos Bueno Los van a interrumpir Si ya lo descubrieron Si ya saben dónde están Los van a interrumpir No importa que el mago Esté con la mano Engrasada Y atornillando algo Así que Volviendo al punto Del asunto Dale una temporalidad Organizar el desastre En segmentos Y darle una cantidad De tiempo A los NPCs Para poder accionar En base a eso Que los jugadores Tomen las acciones Que quieran Requiriendo el tiempo Que quieran Pero Si ese tiempo Es mayor Que el tiempo De los NPCs En entender Lo que pasa Investigar Y encontrarlos Y lo lamento Suena Suena un mal plan Causar tal desastre Y quedarte escondido A tres cuadras Tal vez Tal vez Deberían haber ido más lejos Justino Sampallo Buena señor Deme Hoy fue la primer sesión Como Deme Y no estoy seguro De cómo terminó Pareciera que los jugadores La pasaron bien Pero considero que Les pedí que improvisaran demasiado ¿Considerás que debería Planear más de antemano? Sigo tratando O sigo tratando Que se cuelguen así El El otro día Escuché un consejo Que me pareció Súper válido Para los DMs Y es Vos Sabés Sabés En lo que sos bueno En eso No hace falta Improvisar Perdón Vos sabés En lo que sos bueno En eso Podés improvisar En lo que sos En lo que no sos tan bueno Es en lo que te tenés que preparar Así que Yo como consejo Lo que les digo es que Se preparen Para todas las aventuras Prepárense todo lo que puedan Para después En el momento que tengan que improvisar Estén listos Y no necesiten Y no necesiten nada Si es la primer sesión Tratá de que Lo que vos le pedís a los jugadores Sea realmente poco No le exijas Mucho a ellos Mostrate vos Mostrate vos Y tratá vos De crecer Como DM Antes de De asignar A los jugadores Responsabilidad Que es algo que después Vas a hacer eventualmente Y que a ellos Les va a tocar hacer también De manera Medio obligada Pero Prepará vos la aventura Y demostrate Mostrate Y demostrale a ellos Sobre todo Porque es la primera vez Como DM No más Eventualmente Vas a Vas a querer Generar un estilo Vas a Tener más seguridad Y Vas a poder Vas a tener La aventura tan desarrollada Que si alguno de los jugadores Tiene que Improvisar O Generar contenido Solo dentro de la aventura Ellos ya tienen material Como para hacer Así que sí Prepará Estoy trans ¿Qué te parece una partida En una ciudad casino? Bien Que para luchar Tenés que participar En juegos Y si llegas a apostar Dinero Y no lo pagaste Aparece un cuervo Llamado Pajarraco Gritando Moroso Suena Suena Un setting Intenso Tendrías que estar Preparado Para cuando los jugadores No quieran pelear A ver qué pasa Si los obligás A pelear Bueno Pero si alguno dice Yo no quiero apostar Suena como que ganó Fuera de eso Lo del pájaro Que grita Me gustó mucho De todas maneras A setting intenso Me refiero a que Es un setting Que hay que preparar Un setting Que tenés que saber bien Cada rincón O tenés que tener Muy en claro Más o menos Qué juegos hay Cómo se van a llevar a cabo Y las diferentes apuestas Para que en el momento Que entren a ese lugar Estalle la fiesta Porque describir algo así De repente Para los jugadores Va a salir bien Va a ser algo Recopado Ahora en el momento Que lo apliques Tienes que seguir Manteniendo eso O superar Esta sensación De estoy en un casino Todos los numeritos Y las dos Así como lo decís Me parece que es Súper divertido Y que requiere trabajo Pero seguro Seguro te pagan Julián Silio Buenas Una pista señor M Un grupo que está empezando Cuarentena En la tercera sesión ¿Cómo es la idea De un pequeño argumental De dos sesiones Con variante sencilla A solo un one shot Considerando la primera sesión Como preámbulo Para decorar el one shot Por así decirlo ¿Podría funcionar Para entusiasmar A los jugadores Siendo que son cinco Jugaron tres y dos no? Mira Para estas situaciones Esto del rol en cuarentena Que hay Hay como mucha gente Empezando y tratando De hacer one shots Y demás Lo que recomiendo Es Que todas las sesiones Sean one shots Continuamos Que haya una conexión Entre cada one shot Entonces de esta manera Cuando no te des cuenta Estás jugando una campaña Y si se entusiasman ellos Y quieren seguir jugando Mejor ¿Y por qué De un one shot continuado? Para que puedan seguir Usando a su personaje Que es lo que engancha A los jugadores Bueno Tengo mi guerrero Que sobrevivió A esta batalla En el fuerte trajo Ahora tiene que ir A La cima de la montaña A pelear contra Elementales de fuego Porque Si no Se destruye la ciudad Cuarentena Entonces el jugador Le va a tomar cariño A su personaje Y lo va a acompañar Todo el rato Con él Así que Hagan one shots O sea Unitarios Sesiones que empiecen Y terminen Pero Continúenla 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 Y de repente Tira una campaña De esa manera Se van a entusiasmar Los jugadores Seguros Es débil De parte del master Luis Jonathan Aliza Costa Es débil De parte del master Hacer que el tabaxi En pleno combate Se coloque a jugar Con un estambre De lana Si De hecho Suena que Si el jugador Está de acuerdo Puede funcionar Pero si Si es algo Suena que puede Sacar de tono Todo el resto Del combate Y tal vez Sea difícil Volver al combate Después de pasar por eso Pero si lo logran Yo no lo recomiendo Sky Dark Dragon 692 ¿Cómo puedo incentivar A mis jugadores Para que piensen Fuera de la caja Les doy herramientas Y escenas Donde pueden improvisar Pero temen Que si hacen algo Esto salga muy mal Tal vez esto se deba A todas las otras situaciones Que tuvieron Y que todo salió muy mal Pero Está bueno lo de darles herramientas Pero probarles responsabilidades Digamos Que recaigan ellos Por ejemplo Por ejemplo Les das 25 monedas de oro Y ellos tengan que Abastecer por un mes Un orfanato Y que ellos se las rebusquen Para que el oro este Rinda todo el mes O compren lo necesario O lo aprovechen Para lo que sea Entonces Es Una responsabilidad cambia Lo de la herramienta Está bueno Pero sigue siendo opcional Lo de la responsabilidad Es parte de la aventura Y Te va a generar esto Que los jugadores Elijan Por ellos mismos ¿Qué se puede hacer con esto? Y te da la posibilidad A vos de sorprenderte Porque Tal vez no te esperabas Lo que hagan Oskel ¿Qué haces cuando un jugador Dice Una acción Que depende más de la suerte Como por ejemplo Quiero pescar ¿Qué características lanzan? Ahí Podés analizar más o menos Vos De qué se trata En el caso de pescar Yo les haría tirar supervivencia Si Si quieren pescar algo Si solo quieren pescar para comer Pero por ejemplo Quieren pescar El pescado más escurridizo Del río Bueno Después de un poco De investigación Sobre qué es lo que le gusta A este pescado Buscar Qué se yo Tirar O sabiduría O destreza para Sabiduría para encontrarlo O supervivencia para encontrarlo Destreza para pescarlo Por el estilo Pero Para estas cosas Siempre trato de usar Algunas de las habilidades Como sea Porque está bueno el sistema Y a los jugadores Les gusta Que su hoja Ciro Eso es importante Porque Las herramientas que tienen Para interactuar con el mundo Es su hoja Y Usarla En Tener una idea loca Y no saber cómo usarla Y decirle Bueno Hacé esto ahora Es una buena idea En menor medida Cuando ya no se me ocurre nada O no encuentro yo una conexión Les pido que usen Una tirada directamente De alguna característica Pero Siempre trato de usar Las habilidades que tienen La gran enchilada Jugaremos por primera vez De ahí de quinta edición Y todos tenemos Muy poca experiencia de rol Ser EDM Ya escogieron sus personajes Y hay dos druidas En el equipo Con seis personajes ¿Alguna recomendación Para la aventura? Saludos Desde México Eh vamos a hacer dos de México Si hay dos druidas Por ahí estaría bueno Hacer Un poco más de hincapié En la parte natural Para que ellos Tengan posibilidad De explorar El tema de druida Hay un consejo Que siempre doy A los EDM Que van a dirigirlos A los druidas Es que El druida Como que está en comunión Con toda la naturaleza Y toda la naturaleza Es todo Y esto incluye Las constelaciones En el cielo Cometas Que viajan por el espacio Otros planetas Que están lejos Y a veces Cuando vos les describís Por ejemplo Ellos hacen una triada De naturaleza Y vos les describís Como La La posición de las estrellas Genera algo O El cometa Que pasa Da una profecía Algo por el estilo Los jugadores Nunca se lo esperan Siempre se esperan O que le hablen las plantas O que le hablen los animales O tal vez el clima Pero ya Las estrellas O Los otros espaciales Los sorprende Así que por ahí Podés usar eso Es una buena idea Y es divertida Ojo de YouTube ¿Tienen algún consejo Para crear panteones interesantes? El primer consejo Que te daría Es Sobre todo Si es la primera vez Que creas un panteón Agarrar uno de los panteones Del libro Y modificarlo Agarrar Sacar Cambiarle los nombres Algunos que a vos te guste Y después pensar Conexiones entre estos dioses ¿Por qué Es El dios De la creación Este? ¿Cuál sería su dominio? ¿Cuál sería su símbolo? Y cosas por el estilo Un panteón tiene que estar Bien completo La idea es que De un panteón Más allá de la mitología Que le crees Un panteón Es parte del sistema De juegos Tiene que tener Alineamientos Tiene que tener Dominios Tiene que tener Símbolos Y si querés Tiene que tener armas Cada dios Tiene que tener Todo esto Para que los personajes Que Necesiten estos dioses Los tengan a mano Y después Para que Vos como DM Si necesitas algo De religión Lo puedas sacar Una vez que tengas Esto más o menos decidido Ahí yo te recomendaría Que a medida que lo vayas creando Por ejemplo No sé yo Creas a Bastión El dios de la fortaleza Bueno Hay un dios de las fortalezas Acá Quiere decir Bueno este dios Vive en el reino De Las tierras Y en el reino de las tierras Tiene su fortaleza Impenetrable Que Va a resistir Al fin de los tiempos Bárbaro Bueno Como es este dios Y ahí vas creando Un NPC Después Lo que sí Son NPCs Más importantes Así que van a tener Alguna relación Entre ellos Una vez que creas varios Ves que conexión tienen Y te crea una mitología Pero Es súper importante La parte del sistema Para que los jugadores Tengan cosas que elegir Y si te preguntan Vos sepas Estoy trabajando En una partida Y los jugadores buscan Llegar A una resistencia ¿Alguna idea Para complicarlo? Que haya un traidor Tal vez es muy clásico Pero Y tal vez me guste demasiado En el momento que digan Yo te quería Y el otro diga Pero yo no te quería Y se va con los malos A ver si Jorge Cabrera Hola Tengo una jugadora Que no quiero usar A otro personaje Que no sea el que ha llevado siempre Hemos hablado con ella Sobre eso Y a lo mejor Cambia la raza Pero ya ¿Qué podemos hacer? Genera conflicto Todo esto Es decir Su personaje El que tiene siempre Es nivel 14 Y usted es nivel 2 Si no No le veo tanto problema Después de todo Los jugadores juegan Lo que quieren Y si eso es lo que quiere ella Y se siente cómoda Y le gusta No veo por qué no Lo que sí por ahí Estaría bueno Limitar el conocimiento Que tiene el personaje Por ahí tiene como Siete campañas Hechas de personaje En nivel 1 No debería tener El conocimiento De las siete campañas Debería empezar De cero de nuevo Y la pregunta es ¿Por qué ustedes Quieren que cambien? Entiendo Entiendo que Quieren que cambie Porque Conocer cosas nuevas Cumplir otro rol Puede ser divertido Pero también Cada uno tiene su ritmo Empanada Channel Hola León Quinta edición Desarrolló una aventura Basada en un gremio Que soluciona problemas En distintos lugares Y mi grupo de amigos Tiende a boicotear Las misiones Haciendo otras cosas ¿Algún consejo? Suena buenísimo Eso que estás haciendo Suena buenísimo Eh Como que El gremio ayuda a la gente Y el grupo molesta al gremio Tal vez Vería de que el gremio Consiga más Aliados O más poderosos O más peligrosos Para protegerlos Algo por el estilo Y que ellos tengan Más complicaciones A la hora de interrumpir Las misiones De este gremio Bueno León ¿Cómo pensás Los alineamientos? ¿Deben guiar La acción de los personajes O deben amoldarse Según lo que hacen Los personajes? Bien ¿Los alineamientos Deberían ser Una guía Para los personajes? Es una regla Súper estricta Que puede Hacer cosas buenas Al juego Puede hacer cosas buenas Al juego No es una regla Súper estricta Eh Estas son una de las cosas De las cuales Hay que hablar Con el DM Tipo ¿Cómo se interpreta? Digamos ¿Está bien esto? ¿Qué se entiende Por caótico neutral? ¿Qué es lo que vos decís Que es caótico bueno? Para mí Los alineamientos Son una guía De cómo De cómo el personaje Debería actuar Y cómo Sus acciones Se reflejan Para con los demás Esto es importante ¿Sí? Porque por ahí Vos te ves Que sos Una persona muy buena Pero estás matando Tirando bolas de fuego En el hospital ¿Eh? Entonces ahí El alineamiento Entra en juego O sea Ahí ya no sos Ahí en bueno Sos caótico mal Y cosas por el estilo Eh Principalmente Para mí Es una guía De este estilo Cómo tu personaje Podría llegar a actuar Y cómo lo ven Los demás Habiendo dicho esto Gracias a todos Por pasar Estuvo Buenísimo Hubo preguntas Muy interesantes Muy buenas Se las agradezco Un montón Y Hoy nos quedamos Unos 20 minutos más Mañana es feriado Estoy contento Eh Gracias por las preguntas Estuvieron buenísimas Hagan más Los espero la semana que viene Y Nos vemos en el próximo clip ¡Gracias!